¿Qué se dice antes de un zoom? Ya se hace cámaras Ya me sale el live ¿Ya te sale? Ya me sale A ver, ya estamos por aquí A mí también ya me aparece, entonces ya lo podemos compartir Y pues, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Paola Villarreal Y voy a estar moderando esta sesión con increíbles mujeres Que la verdad que forman parte de It's Coaching La fundadora It's Coaching, It's Seattle Loris, está aquí presente Tenemos a Elisa Redondo Y a Nelly Gutiérrez Y yo soy Paola Villarreal Les voy a empezar a contar un poquito acerca de qué vamos a hacer aquí A lo mejor por qué estamos conectadas tantas mujeres en una presentación Y por qué tienen preguntas por ahí que ya se vieron Entonces, me gustaría por empezar a platicarles un poquito acerca De las mujeres poderosas y exitosas que están aquí Y vamos a empezar con It's Air It's Air es financiera Ella estudió finanzas internacionales Y le apasiona todo lo que tiene que ver con servicio social Esta combinación que la ha llevado a desarrollar proyectos en diferentes ámbitos Como de institucionales, de freelance o de entreprendimiento Ha estado en John Deere Financial en Drivers of Change También estuvo involucrada en Victoria 147 Y actualmente, desde que comenzó toda esta cuestión tecnológica de la pandemia Pues se ha empeñado en construir It's Coaching Que es una consultoría con diferentes ramas de negocios Para especializadas mujeres Y si ahora hay algo que nos quieras decir No, nada, nada más pues agradecer a todas las personas que nos vayan a ver hoy Invitarlos a que nos preguntan lo que quieran Que para eso estamos Gracias Paola por la presentación De nada querida amiga Ok, y nos vamos con Elisa Arredondo Para que las vayan identificando It's Air es la que está tomando ahí de un termo azul Trae una blusa negra con blanco Y Elisa, si puedes levantar la mano ahí Ella es Elisa, ok, acá está arriba, ya la vi Elisa Elizondo es diseñadora industrial Y de parte de It's Coaching Ella está viendo todo lo que tiene que ver con comercial, capitán humano y procesos Es responsable de las sesiones que busquen mejorar en el área comercial, procesos humanos O todo lo que tiene que ver con los recursos humanos Ha estado involucrada en negocios digitales Y busca impulsar emprendimientos tanto tradicionales como digitales Su experiencia laboral se desarrolla en Startup Studio México, Victoria 147 y No Power Spray Elisa, si nos quieres aquí decir algunas palabras Sí, feliz, feliz de este espacio donde vamos a poder llegar a mucha gente Y que vamos a hablar de cosas que les van a agregar valor Que van a ser de mucho interés para ustedes Gracias De nada, muy bien Y bueno, vamos ahora con Nelly Nelly es la que está ahí saludándonos Tiene una blusa blanca para que la vayan identificando Y vayan guardando las caras porque cada una de nosotras va a hablar de diferentes temas Ahorita les voy a explicar la dinámica que está muy interesante Pero vamos a presentar a Nelly Nelly es economista Se ha desarrollado en todo el ámbito que es el emprendimiento y la planeación estratégica Su experiencia laboral ha sido desarrollada en Doc Smart Home Victoria 147 Oye, las tres son de Victoria 147 Han estado en Victoria 147 Entonces yo creo que trae una escuela increíble En Funder Consulting y HIV México Nelly es responsable dentro de It's Coaching de las sesiones que buscan mejorar Todas las áreas de planeación estratégica y de productividad Entonces, Nelly, te cedo el micrófono Bueno, pues buenas tardes, noches Gracias por este espacio Y por invitarme Y al resto del equipo Estoy muy contenta de estar Pues aquí con ustedes A platicar estos temas Y qué padre que las personas Que nos van a estar viendo Se puedan identificar con alguno De los casos Y de la dinámica que ahorita nos va a explicar más adelante Y que igual cualquier duda que vayan teniendo Nos las vayan plasmando Y aprovechar este foro Así es Y pues bueno, para finalizar Aprovecho de presentarme Yo soy Paola Villarreal He tenido ya algunas sesiones aquí con ustedes De Cultura San Pedro Yo estoy en Ciencias de la Comunicación Trabajo en Pro Magazine Una revista de emprendimiento Y estoy en otros proyectos como Tex Paso Santa Lucía Y me apasiona todo lo que es la comunicación Y todo lo que tenga que ver con Trabajar con mujeres como las que están aquí La verdad es que Itziar, muchísimas gracias Por reunirnos a todas Hace falta alguien Pero no se pudo involucrar en esto Pero le mandamos saludos a Mariana Que también es parte de It's Coaching Y ahora sí Les voy a empezar a explicar De qué se trata esto ¿Por qué estamos conectadas tantas mujeres en un Zoom? ¿Y por qué hay un It's Coaching? Que ya les explicamos un poquito acerca de qué es It's Coaching nace de la necesidad De querer apoyar a otras mujeres Y a personas en general A crecer sus negocios Pues en esta etapa en la que yo creo que Muchas personas están lanzando proyectos Y que no saben ni cómo empezar No saben de finanzas No saben de comunicación No saben de nada Y que no se estanquen Entonces les cedo la palabra nuevamente Itziar mejor Para que ella nos cuente Cómo nace este proyecto Y cuáles son las metas A seguir Porque pues hemos tenido muchísimas Clientas emprendedoras Que confían en nosotras Y que han logrado muchas cosas Solamente estando en casa Y con internet Y una computadora Itziar Claro que sí Paula Nada más Voy a hacer una pausa Porque estoy viendo el Facebook aquí Y sale solo un cuadrito Y nos estamos cambiando Entonces se me hace que voy a dejar De compartir la pantalla Las preguntas Para que puedan verle la cara A todas que las conozcan Y luego ya cualquier cosa Pues lo retomamos ¿Ok? Ok Muy bien Ok Perfecto Allá nos vemos más cerquita Exacto Ya queda mejor Perfecto Súper bien Ahora sí Pues East Coaching nace Hace un poquito más de un año Porque Me di cuenta En las experiencias Que había tenido laborales Que el tema de las finanzas Era como el talón de Aquiles De la mayoría de las mujeres Que emprendían Y cuando empecé a estudiar Este tema Para poder desarrollar el negocio También me di cuenta Que no solo era Un tema de negocio Sino que Finanzas personales También Era un tema Que realmente nunca Nadie se detiene A explicarnos Cómo funcionan las finanzas Qué hacemos con ellas Cómo nos podemos relacionar Y vemos como que Es algo súper ajeno Cuando en realidad Es algo que Usamos todos los días De nuestras vidas Entonces Ahí fue donde nació East Coaching Empezó con cursos De finanzas personales Para mujeres Para poderles dar Este espacio De confianza De seguridad Que puedan exponer Sus realidades Preguntar lo que quieran Y que no se sientan juzgadas Que se sientan libres De poder formarse Y aprender Entonces así empezó Y sobre la marcha Luego surgió esta idea De poder apoyar A emprendedoras En cualquier área Que necesiten Pero la idea Es que no sea Un programa largo Sino que sea un poco Check in check out Es decir Hoy yo tengo mi negocio Tengo una duda puntual Y necesito con quien Rebotarla Entonces Volto a ver East Coaching Veo a la gente maravillosa Que son ustedes Que están aquí Apoyando este proyecto Y entonces Hago una cita Con estas personas Para poder resolver Esa duda Y terminamos Realmente es súper práctico Es muy directo Atiende Va al grano O sea Atiende el tema Que tenga esta emprendedora Y listo Si en algún futuro Quiere volver a A contactarnos A volver a trabajar Con nosotras Aquí estamos para apoyar Pero es así como Como Friends with benefits ¿No? Tienes todo el beneficio Pero no tienes que mantener Una relación a largo plazo Con nosotros Así es Perfecto Y pues muchísimas gracias Por explicarle La audiencia Que nos está viendo ahorita Cómo está la onda Con East Coaching También por si alguien Está interesado ahí Que dice Sabes que yo tengo Un proyecto Quiero emprender No tengo idea De a quién acudir No tengo el capital ahorita Porque la verdad Es que la situación Está difícil Y requiero a lo mejor Como tú dices Una sesión corta No quiero casarme Con una agencia O con una consultora ¿No? Pero bueno Perfecto Mil gracias Ahora sí les vamos a Comenzar a explicar Permítanme tantito Aquí está De qué se trata Este súper ejercicio Que vamos a estar haciendo Entre nosotras Nosotras nos reunimos La semana pasada Pensando en los casos Más sonados Y en los casos Más comentados En todos los emprendedores Que son De todo México Y sobre todo Aquí en Nuevo León ¿Cuáles son Las principales Dudas Temores Inseguridades Incertidumbres Hay muchísimas cosas Entre los emprendedores Que tú dices En el tema De comunicación En el tema De finanzas En todos los temas ¿No? Quizás Muchas personas Tienen grandes ideas Pero no saben Cómo llevarlas a cabo Entonces Si alguien se identifica Con algún caso De los que tenemos aquí Por favor Siéntanse libres De comentar De decir Sabes que yo siento esto Yo lo he sentido Aquí Nos vamos a mostrar 100% empáticas Y la idea De hacer este ejercicio Vamos a estar comentando Casos particulares Que vemos en los emprendedores Para darles una solución O para darles una guía E idea De cómo lo pueden resolver Entonces Vamos a comenzar Con el primer caso Itziar No sé si me puedas Como no vamos a estar Compartiendo las preguntas No sé si me puedas Ayudar a ponerlo ahí En los comentarios El primer caso Me ha sonado Es Quiero poner mi negocio Pero no sé Por dónde empezar ¿Ok? Entonces Alguien De las diferentes Este Ramas que tenemos Por aquí Le gustaría Empezar a compartirnos Cómo empiezo Un negocio O sea Por ejemplo Yo quiero empezar Un negocio Pero No tengo idea Cómo empezar Tengo que registrarme Como persona física ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Bueno ahí Creo que yo te puedo Empezar a apoyar Primero que nada Cuestionar Si no tienes Si no tienes Ni siquiera idea De qué quieres Emprender No has pensado O no tienes Un producto O un servicio En la mente Pues primero Hay un paso Antes Que empieces A cuestionarte Qué habilidades Tienes tú Qué te apasiona Ya tienes algo Identificado Pues empezar Pues empezar A investigarle Por ahí Pero si ni siquiera Lo tienes Pues primero Eso Te sirve Mucho también Que platiques Con tu Círculo cercano Y confianza Y hacer tus amigos Tus familiares Que les cuestiones A ellos Y les preguntes También Para qué eres bueno Y adicional Con esto De cuestionarte Para qué eres bueno Tú Y qué te apasiona Sería ideal Que identifiques Una necesidad En el mercado Porque así Ya sería más fácil Que combines Tu pasión Habilidades Una necesidad Y que puedas Entonces construir Un producto O un servicio Que vaya a resolver Ese problema Entonces ya vas a tener Un público O un mercado Quien te lo pueda comprar Ya que lo identificaste Entonces te serviría mucho Que empieces a hacer Un research El hecho de que tú Teneres un expertise O que ya lo tengas Te va a dar un valor Agregado Y te va a permitir Pues tener Un producto O servicio Que se pueda vender O mover muy bien En el mercado Por ahí también Te serviría mucho Que identifiquen El modelo de negocio No quiero meterme Como en tecnicismos Pero En sí En palabras sencillas Sería Que identifiques Cómo eso Va a generar dinero Cómo vas a ir Resolviendo Partecitas del proceso Para que la idea De producto Servicio Que tengas Pues realmente Vaya a generar Porque al fin y al cabo Pues estamos buscando Que se ha rentado Sí Nelly ¿Tú crees que todas Las ideas Antes de que pongamos Así como un negocio Toda idea que pase Por nuestra mente O qué opinan las demás Toda idea que pase Por mi mente Tengo que buscarle O rascarle algo Para que me genere ingresos Ok Ahí estás tocando Un punto importante Y me gustaría Compartir algo Los puntos Que nos mencionó Nelly Si son La base O el inicio Y a veces Algo que nos detiene A poder empezar A experimentar O a emprender Es que necesitamos Dinero Y lo primero Es mucha inversión No tengo Los recursos Económicos Pero Lo que a mí Me gustaría aportar Es que puedes empezar A experimentar Con poco Es decir Tienes un producto Y estás dispuesto A empezarlo a vender A cinco personas A diez En tu cuadra En tu grupo De amigas Que ahí Lo que empiezas A validar Es Si la gente Está interesada En el producto Si le llama la atención Si está dispuesto A pagar Algún precio Por Por lo que Estás creando O por la necesidad Que tú crees Que puedes Satisfacer Por medio del producto O servicio Y ese es un Un miedo Que a veces Tenemos O que la primera idea Es En la inversión ¿No? Sin embargo Cuando vas empezando Vendiendo Cinco productos Diez productos Vas entendiendo A quién venderle Y a quién no A quién platicarle De lo que le puedes ofrecer Y quién no va a estar Interesado Entonces Ahí es donde Nos empezamos a enfrentar Con el aprendizaje Del emprendimiento Y eso es muy bueno El empezar a aventarte Pero también Ser consciente De cada una De las acciones Que haces Y Al momento De aprender Vas Jugando O cambiando La estrategia De lo que te va a funcionar Claro Si tienes toda la razón Mira hasta yo lo sentí Así como Ay si es cierto Todo Me siento muy identificada Y Cher ¿Te gustaría complementar Alguna parte? Si Yo creo que Bueno nada más Una idea que tenía ahorita Para los que nos están viendo Cada una Tratamos de hablar Del área que trabajamos Dentro Resumen Paola Es toda la parte De comunicación Y todo lo que engloba Comunicación Porque es súper crack Por eso Está guiándonos Para que no entremos En pánico Al resto Está Elisa Que Elisa Es Comercial Procesos Y capital humano Multitasking Súper crack Bueno todas son súper cracks Porque luego viene Nelly Que también es Súper crack Porque te cuestiona todo Y ella es la parte Es el cerebro de los negocios Es la parte estratégica Es la que te hace Preguntarte Por dónde irte Y qué hacer Para poder llegar a eso Es la que Es el abogado del diablo O sea si Tienes una sesión con ella Vas a ver los pros Los contras Y vas a tomar decisiones informadas Y Mariana Que no nos pudo acompañar hoy Como mencionó Paula Y yo estamos apoyando La parte de finanzas Mariana Va un poco más Por la parte De finanzas corporativas Y yo apoyo un poco más Como el inicio Es ese empujoncito Qué necesitas para empezar Toda la parte De emprender en general Entonces bueno Una vez ya Comentado esto Yo Lo único que agregaría Porque me parece muy bien Todo lo que han comentado Es que es importante También entender Que los procesos De los negocios Hay un comportamiento Que se replica Es decir Cuando inicias un negocio Vas a tener un punch Que te va a llevar A tener buena venta Tener un buen funcionamiento Pero de repente Vas a dar un bajón Y este bajón Es llamado El valle de la muerte Y es natural Es natural Entonces A la hora de empezar un negocio Es importante que consideres Que va a haber unos meses En donde a lo mejor Vas a estar En números rojos Y a lo mejor Y a lo mejor No va a ser suficiente Para poder Mantener este negocio Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Si planeamos Si tenemos esta planificación Financiera Vamos a poder estar preparados Para no entrar en pánico Tener claro Que no nos va a ir bien Unos meses Que es natural Que todos los negocios Pasan por ahí Y que eventualmente Vamos a salir Y una vez que pasemos Ese punto de equilibrio Ahora sí vamos a empezar A tener utilidad Pero si planeamos Podemos vivir eso Sin creer que estamos en quiebra Sin creer que no está funcionando Simplemente Pues con mucha calma Con mucha paciencia Viviendo los procesos naturales De emprender un negocio Así es Muchas gracias Itziar Y la verdad es que Todas las partes son importantes Yo creo que Y todas nosotras creemos Que para crear una empresa Servicio Producto Es esencial Todas estas que estamos aquí Todas estas personitas Que unen esa conjunción De sus diferentes ramas Para crear una empresa Del área de comunicación Lo que yo les podría decir Es Voy mucho con él Y de la mano Con él Y con Itziar Yo lo que siempre Le digo a alguien Que Quiere empezar un proyecto Es Haz el Ikigai El Ikigai Es una filosofía japonesa Para descubrir tu propósito Pero Hazlo Para tu negocio O para lo que Te gustaría crear Entonces Ese sería Mi consejo Vamos con El segundo caso Que también digo Yo creo Es muy común En muchas personas Que comienzan Con sociedades O que se empiezan A reunir con amigos Y que dicen Oye vamos a poner un negocio Sí vamos a poner un negocio Y luego quizás Ese vamos a poner un negocio Se puede tornar Un poquito negativo Porque no hay acuerdos Yo creo que todos Hemos pasado por ahí Y esperemos Que no les pase Entonces el tercer caso Es Somos tres socios Tres, cuatro, cinco Y no logramos Tener acuerdos ¿Cómo podemos lograr Como emprendedores Llegar a un acuerdo? ¿Tenemos que involucrar Abogados Cosas, términos legales Y así? Yo creo Vamos a robar la palabra Dale, dale adelante Yo creo que Que independientemente De abogados O no De la parte legal O no Si tiene que haber Un acuerdo Y si se puede dejar Por escrito Muchísimo mejor ¿Qué pasa con este acuerdo? A la hora de tener Una sociedad Cuando empezamos A emprender Tenemos este ideal Bien bonito Donde todo es de rosa Es como una relación Tal cual Tú te vas a casar Con tu socio Y vas a pasar Por esta etapa De luna de miel Donde todo es perfecto Pero va a llegar Un momento En donde Van a tener que tomar Decisiones bajo estrés Donde se va a presentar Una situación Que no habían pensado Y que a lo mejor Discrepan En la manera De resolverlo De afrontar esta situación Entonces Si creo que es importante Dejar bajo escrito Cómo se van a resolver Estas situaciones En el caso De las finanzas Viene muy bien A la hora De repartir porcentajes Darle este peso Por ejemplo Algo que a mí Me decían mucho En la carrera Es nunca ponga 50-50 Mejor dejen a uno 51-49 Porque a la hora De crisis Cuando no se estén Dando a entender Esta persona Con el 51 Va a tomar la batuta Pero ya se acordó Previamente Con una mente Objetiva y calmada Entonces Así Se pueden resolver Las cosas más fácil Esta es la parte Pues financiera Porque hay muchos Tipos de socios También Que es importante Comentar Pero creo que Es una parte Que ya no le toca Tanto al área De finanzas Justo creo que La parte del equipo Es fundamental Dentro de De la base De una empresa Pues todo existe Por el equipo O las personas Que lo integran Entonces cuando tú Vas iniciando Una empresa Y tienes Ciertos socios Es importante Identificar Cuál es la responsabilidad De cada uno De ellos Para eso existe El rol de Director general Director operativo Y más que como Estos nombres Ya sea como Fancy O que empiezan A tomar un rol En específico Lo importante Es saber Quiénes son los Socios inversionistas Los socios Operativos Pero más allá De eso Empezar a generar Un diálogo O una conversación Donde justo Ese acuerdo Identifiquen Por qué están Ahí dentro De la empresa Qué van a aportar Cada quien Aunque puedan Estar en la misma rama Empiezas a identificar Habilidades O conocimientos Distintos A las otras personas Entonces Identifica primero Cuál es el potencial De cada uno De ellos Y después de ahí Ahora aterriza Las actividades Y asignar Actividades O responsabilidades Creo que La base De tener Una buena relación Con los socios Es la confianza Y la transparencia Entonces creo Que pudiera aportar En esa parte Por la parte De recursos humanos Pero es vital Porque es el activo Más importante Para una empresa Ahí me gustaría Agregar un comentario Partiendo de lo que Comentó Isaria Lo que comentó Elisa Como dicen Definitivamente Si es Un socio Es casi casi Más que un matrimonio Porque Y si es realmente Importante Tener esas reglas Claras Y ahorita Lo que decía Elisa Es muy importante Que ya que Que defines Qué rol va a tener Ese socio Creo que algo Que no se nos puede ir Es respetarlo Y si ya decidiste Que esta persona Va a ser la figura O el expertiz En esa área Ya sea en el área Comercial En el área De sistemas En el área De la operación Si definiste Que está ahí Porque tiene el expertiz Y porque te está Complementando Y está agregando Las decisiones Que ese socio Tome En esa área Que se respeten Creo que Eso es muy importante Porque a veces Sucede Que le designas Que es el líder O el responsable De esa área Pero a la hora De la hora No se respeta Entonces Creo que eso Es muy importante Tener en cuenta Si ya lo definiste Así Pues casi Bueno pues Estamos totalmente De acuerdo Que tener un socio Es más allá Yo creo que más profundo Y comprometedor Que tener Un matrimonio Como dijo Es el proceso De la luna De miel Y todo lo bonito Y luego ya vienen Como que Las cosas más fuertes ¿No? Coincido con todo Lo que dicen Del área De comunicación Yo lo único Que aportaría Es Simplemente Siempre ser Claro Siempre ser Transparentes Y Utilizar mucho La intuición En los negocios Yo creo que viene bien Esa intuición De Saber Leer El lenguaje Corporal De otra persona Cuando está hablando O cuando está llegando A un acuerdo Y todo eso ¿No? Ok Vamos con El siguiente caso Este Yo creo que va a haber Muchas personas Que se identifican Y dice Potenciales clientes Me piden mucha información Pero no logro Concretar la venta Es decir Cotizo mucho Pero no cierro nada O sea Las personas Que se la pasan Prospectando Y que les llegan Manda info Manda info Manda info Manda info Y ese bombardeo De ¿Crees que te está yendo bien? Pero por alguna razón Ya sea No sé Si en la parte De tus precios O de cómo Lo estás ofreciendo Simplemente No cierras venta Y no estás teniendo ingresos ¿A quién le encantaría Comenzar con esta parte De financia? Elisa La parte comercial Pues al principio Es donde tiene que tomar Fuerza el negocio ¿No? Entonces Es bueno Que te estén cotizando Que estén preguntando También A veces pasa Que en el mercado Hacen investigación Sobre Nuevas empresas O nuevos negocios Que pueden ser retadores Para unos existentes Pero Lo que tienes que tomar En cuenta es ¿Qué proceso Estás llevando? O más bien La pregunta es ¿Dónde Está El punto O el paso De tu proceso Que no estás cerrando? Tal vez Es el momento De dar el precio Tal vez La gente No Está cerrando O no estás Cerrando tú La venta En el momento De explicar O dar el mismo Pitch O explicarle Lo mismo A todos Es Bien importante Tener claro Cómo vas a Llevar de la mano A tu cliente Para la venta Entonces Yo lo que te sugiero Es primero Escuchar Las necesidades E identificar Cuál es el punto O qué pasos Estás haciendo Que tienes que cambiar Para que ahora Sí están interesados En hacer la compra A veces Es porque Le dices exactamente Lo mismo A la gente Y es diferente Si le vas a hablar A una persona Que en tu producto Se enfoca más Por precio A diferencia De cómo satisfaces Pues El problema ¿No? También Implica mucho La atención A veces Damos Precio Nada más Sí O contestamos Una pregunta Cuando creo que Cuando empezamos A generar una experiencia Al cliente A traerlo más Y clasicarle Cuál es tu propósito Qué es lo que haces Qué beneficios Vas a tener Creo que va a ser más fácil El entender El por qué Sí te tienen que comprar A ti Antes que la competencia ¿No? Por ahí me gustaría Nada más También comentar Un poquito O construir Sobre la idea Que está diciendo Elisa Creo que Parte De que puedas Identificar Esto que dice Elisa Qué parte del proceso No estás concluyendo O por qué no estás Convirtiendo A estos clientes Dónde se te están Perdiendo Como decía Elisa Si es Por tema de precio Por tema de calidad Por tema de que Te tardas en cotizar Quizá O un servicio Que no fue Quizá El ideal Entonces por ahí Es muy importante Que identifiques Si fue cuestión De que no querían Algo contigo O si es una oportunidad Que tú estás teniendo Si es una oportunidad Que tienes Que la identifiques Que la plasmes Que la apuntes Y que trabajes sobre ella Para que la puedas mejorar Porque si no lo solucionas Pues esto va a seguir sucediendo Con ese cliente Y con los que siguen Entonces creo que también Es muy importante Esto te va a dar una luz Pero también realizar Un poda Que puedas identificar Tus fortalezas Sus oportunidades Debilidades Y amenazas Tanto como emprendedor Para tu empresa Te va a servir mucho Para que puedas Empezar a cerrar Esas ventas En nuestras condiciones Y yo por la parte financiera Lo único que recomendaría Es Si las cotizaciones Que haces Son personalizadas Asegúrate De que no te quiten tiempo Porque el tiempo es dinero Es decir Da esta parte Estandarizada Dentro de lo personalizado Para que sea eficiente Que tú ya lo tengas A la mano Y a la hora Que tengas que cotizar Lo puedas mandar De una manera sencilla Reducir este tiempo De respuesta Puede venir muy bien Para que No te quite tiempo Para que no te quite dinero Al final O sea tienes que Si lo automatizas Probablemente Te puedas comunicar mejor Tengas las cosas claras Y la información desmenuzada De tal manera De que al cliente Le va a quedar muy claro Y lo puedes invitar A que ya te pregunte más Y entonces ya puedas Dar un siguiente paso Perfecto Tengo una pregunta Y para ti Influye mucho Si alguien me pide No sé Presupuesto De algún servicio ¿No? O de mi producto El tiempo De respuesta O sea por ejemplo Si yo me tardo En cotizar Te digo Sí ok Te mando la cotización En cinco días Y a lo mejor A esa persona Le urge hoy ¿Cuál es el tiempo Respuesta Que recomiendas Como que para Dar los precios O un presupuesto? Yo creo que ya Ayer O sea realmente Al cliente La rapidez Es lo que mejor Te va a venir a ti Y a esa persona Porque si nos ponemos A pensar Como clientes ¿Cuántas veces No les ha pasado Que traes una idea De comprar algo Y escribes Hola Por ejemplo Estás viendo en Instagram Y no viene el precio Y para empezar Ya dices Uy que flojera Que tengo que preguntar Para saber cuánto cuesta Entonces no puedes decidir El cliente Como cliente Te esfuerzas más Escribes Hola me interesa Saber el precio De esto Y si no te contestan A lo mejor A ya compraste En otro lado B ya perdiste El interés En el producto O en el servicio Realmente creo Que entre más pronta Sea la respuesta Es muchísimo mejor Para poder cautivar Este cliente Ahí yo quiero agregar Creo que para definir El tiempo en el que Le vas a cotizar O le vas a dar Respuesta A tu cliente Concuerdo mucho Lo que dice Y ya Ya Pero más que eso Para poderlo aterrizar A un proceso Te invito A generar Una experiencia O sea Una experiencia A tu cliente Ya me pregunto El precio ¿Cuánto estoy dispuesto? ¿O cuánto tengo yo La oportunidad De darle una respuesta Eficaz Al cliente Sobre mi servicio? Hay algunos Creo que todos No vivimos Al mil por hora Y ya queremos La respuesta Ya queremos El producto Literal para allá Entonces Sí cuidar mucho De él No hacerle las cosas Deprisa Por cumplir Pero sí Tener un proceso Definido Y generar Esa gran experiencia Con tu servicio O con tu empresa Hacia el cliente ¿No? Es como Amazon Amazon nos encanta Porque La experiencia Para el cliente Es siempre Buscar el bienestar O estar del lado De De mi consumidor ¿No? Entonces Creo que Si plasmamos E imaginamos O definimos Qué experiencia Poniéndonos Los zapatos Del cliente Queremos proyectar Y reflejar Va a aclarar mucho Temas importantes Dentro del proceso De la venta ¿Va? Claro Si tienen muchísima razón La verdad Me gustó mucho La respuesta De Es ayer O sea No Mañana Ni en tres días Y eso Que la gente Que vende servicios Productos Por redes sociales La verdad Que si es muy molesto Eso de que tienes Que preguntar Y que se Tardan en contestar Y así Lo ideal Yo creo Es poner los precios Y todo el mundo Está viendo así El celular Siempre rápido Entonces Entonces simplemente A lo que vamos ¿No? Ok Vamos con El siguiente caso Que dice Tengo muchas ventas Quizás Tienes así como Una lista de ventas Que ya O sea Ya vendiste O estás por vender Pero realmente No sé Si mi negocio Es rentable Yo creo Que por rentable Se refiere a rentable En un largo plazo De diez años Veinte años Entonces ahí ¿Cómo le hacemos Para saber Si lo que yo estoy haciendo Quizás en cinco Diez años Vaya a seguir funcionando ¿Cómo mido esa rentabilidad? Yo creo Bueno voy a Como nadie habló Y soy la de finanzas Creo que tengo que Contestar Pero Creo que la rentabilidad Puedes encontrarla Incluso Paula En un corto En un tiempo Más corto En un periodo Más corto de tiempo Incluso Podrías llegar A planificar Para saber Qué tan rentable Puedes llegar a ser Desde antes De empezar a vender Obviamente Tienes que considerar Algunos factores Porque no sabemos Cómo van a salir Las cosas Pero con cierta Planeación Lo podremos llegar A alcanzar De hecho Hay fórmulas financieras Que te ayudan A tener todo esto Súper calculado Pero no me voy a meter ahí Yo creo que aquí Lo importante Es tener claro El punto de equilibrio ¿Qué es el punto de equilibrio? Es Identificar En qué momento Gano Más de lo que gasto Entonces Si Nuestro punto de equilibrio Estamos Exactamente El punto de equilibrio Significa que estamos Tablas Entonces No estoy ganando dinero Pero no estoy perdiendo Si tenemos claro Cuál es el punto de equilibrio Podemos saber En qué Dependiendo de la venta Que tengamos al mes Si estamos siendo rentables O no De una manera muy sencilla Yo creo que es importante Para poder saber Si estamos siendo rentables O no O si nuestro negocio Es negocio Es un registro De lo que estamos gastando Y un registro De lo que estamos vendiendo Súper sencillo De verdad Creo que tenemos Esta idea De que las finanzas Es algo muy complejo Pero si de verdad Agarramos una lista De papel O un excel Y ponemos Todos los gastos Del mes Todas las ventas Del mes Las sumamos A las ventas Le quitamos Lo que gastamos Ahí podemos ver Si está en positivo Estamos siendo rentables Por lo menos En ese mes Creo que es una manera Muy sencilla Y rápida De poderlo abarcar Obviamente Hay unas cosas Más complejas Para poder hacer Proyecciones Y comparaciones Pero así Rapidito Creo que es la mejor Maneja de hacerlo Me gustaría aportar Una cosa Aquí es muy importante O porque Lo que nos hemos topado Con muchos casos Y en especial En el emprendimiento Es que A veces Hay gastos Que no se tienen Porque en un principio Pues no sé No pago una renta Porque trabajo Desde mi casa O una amiga Me presta Su local Me presta No tengo que pagar renta Entonces No tengo que pagar Servicios No tengo que pagar Sueldos Porque a lo mejor Nada más soy yo Soy mi socia Pensamos que no tenemos Que pagar ¿Verdad? Pero aquí es bien importante Que aunque no lo estén Gastando ahorita O no se esté Ejecutando ese gasto Que lo empiecen a cargar Como un gasto virtual Si le podemos llamar así Que lo empiecen a contemplar Porque a lo mejor Ahorita te lo estás ahorrando Pero sí es importante Plasmarlo Que el día de mañana Cuando ya lo tengas Que tener Tu precio Tiene que seguir Siendo rentable O bueno Si tu venta O lo que estés generando Tienes que seguir siendo rentable Aún y con esos gastos Vas a poder cargarle Cierto porcentaje O transferístelo A tu precio Con aumentos Pero no todo Entonces Creo que sí es muy importante Dimensionar eso Desde un inicio Porque si no el día de mañana Eso va a afectar Tu rentabilidad Claro 100% Fíjate que tenemos aquí Un comentario Que dice Una pregunta más bien ¿Cuáles son esos factores A considerar Para conocer La rentabilidad Antes de empezar a vender? Pregunta Alejandra González Nelly ¿Quieres responder? ¿Quieres que responda yo? Muy bien Pues yo creo que Hay muchos factores A considerar Pero como comentaba Ahorita Creo que es súper importante Entender Uno Dentro de los gastos Lo que decía Nelly De los gastos virtuales Tener Hacer de verdad Es que suena muy básico Pero hacer una conciencia Profunda En qué estamos gastando Y cómo lo estamos gastando Vendría Haría muchísimo bien Creo que ese es uno De los factores más importantes Otro Lo que decía Conocer el punto de equilibrio Es súper importante Para poder saber Y planificar Todas estas metas De venta Todas estas metas comerciales Para poder entender Hacia dónde va a ir Nuestro negocio Para poder compartir Esos objetivos Al equipo Y bueno Pues Las ventas como tal O sea Las ventas Todo lo que entra Pero realmente Tenerlo definido y claro De que está entrando Por el negocio Que no sea algo No considerar A lo mejor Algún tipo de ingreso Me transferí De mi cuenta Al negocio No Que sea puramente Venta Por la operación Del negocio Creo que con esas tres Podemos empezar Ya si te interesa más Nos puedes escribir Pero nos alargaríamos Muchísimo Porque las finanzas Se van poniendo Súper complejas Como tú decías Hacerlo Entonces yo creo Que con esas Si te respondí Avísame Y si no Ya la pregunta más concreta La podemos volver a abarcar Alejandra Muy bien Gracias Oigan La siguiente pregunta Que viene Perdón Pregunta El siguiente caso Que viene A mí Me entusiasma Mucho contestar Esa porque Creo que es algo Con lo que muchos Emprendimientos Comienzan Y es Trabajo en una empresa De tiempo completo Pero tengo muchas ganas De emprender ¿Se puede hacer ambos? ¿Alguien quiere empezar A contestar? Empieza tú Paula Ya que te entusiasma Perdón Elisa Ok Bueno Le doy yo Y luego pasamos Con Elisa Fíjense que Afortunadamente Estoy rodeada De muchas personas Que considero Emprendedoras Porque ya tienen Sus negocios O comenzaron Dando servicios En redes sociales O lo que sea ¿No? Y todas esas personas Tienen un factor Común Empezaron A hacer Todo esto que querían Cuando estaban Dentro de una empresa Y yo creo que Es difícil Es complicado Puede tener Puntos a favor Y puntos en contra Obviamente Creo que es un sacrificio Totalmente De muchas horas En las que a lo mejor Vas a tener que dejar De hacer tus cosas De tener estos momentos De paz Porque vas a estar Literalmente cumpliendo En la empresa En la que estás O sea No vamos a estar así Como que jugando A Estoy Pero no estoy Entonces creo que es una Friega muy grande Pero al final Los resultados Son muy Muy grandes Y la mayoría De las personas Que yo conozco Han empezado así En una empresa Y luego ya terminan Saliéndose Este Haciendo buenas migas ¿No? Como que también Manteniendo esa buena relación Esa es mi opinión Yo creo que sí se puede Al menos lo veo En muchos amigos Pero quiero conocer A ver ¿Qué nos vas a decir Elisa? Me gustó muchísimo La pregunta Te voy a decir Porque se escucha Muy común Incluso hasta la gente Trata de decidir Si se queda O sale A experimentar Yo voltearía La pregunta Es decir Tú Estás dispuesto A hacer ambas cosas A desarrollar Y determinar Tiempos Este De tu semana Para sacar adelante Lo que te apasione Lo que quieres Al mismo tiempo De cumplir Con tu responsabilidad Del trabajo Si estás dispuesto Vas a empezar A encontrar Y superar miedos A encontrar Este Cosas que no has conocido Tanto de ti Como de hasta Dónde puedes llegar A hacerlo Entonces Creo que la pregunta Sería Hacia la persona Estás dispuesto tú Porque es mucho trabajo Es mucha responsabilidad Pero no es Algo para asustarte Sino es A que estés 100% Dispuesto a hacerlo Porque Ya en un momento En el que arrancas Ya no es para parar Y vas viendo La evolución Y te vas enamorando Y emocionando Y ahora te vas dando cuenta Donde tienes que sumar A más talento Entonces creo que La pregunta Sí la daría yo Directamente a la persona Y cada Cada momento Te vas a ir midiendo tú Si vas avanzando Si te apasionas Si no Y al final Sigues teniendo tu trabajo Aunque no quiero Que suene como Una zona De confort Sino es Experimentar Si estás dispuesto Y si Realmente quieres Emprender A veces suena Con que todo el mundo Está emprendiendo Y yo también Lo quiero hacer Claramente todos Tenemos la capacidad Y la ventaja Y la ventaja La posibilidad De hacerlo Pero queda en cada uno De nosotros A veces La gente es muy buena Emprendiendo Hay otras empresas Que es muy buena Trabajando dentro De las empresas Entonces creo que Esa línea delgada De qué es lo que Estás dispuesto a hacer tú Y qué es lo que Realmente quieres hacer ¿Es porque la gente Está emprendiendo O es porque Siempre tuviste Esa espinita De poder hacer algo Enfocado a lo que Te apasiona Entonces creo que Esa sería Mi posición Como Recursos humanos Y ventas Está increíble Tu respuesta Yo creo que Muchas personas Se van a poner A pensar así Como que Wow O sea como que Te cae así El no sé Mucha gente Quiere emprender Porque todos Están emprendiendo Pero a veces No sé O sea quizás Te puede ir bien En algún puesto De director En una empresa O algo así Creo que es un camino En el que tienes Que ir avanzando Y descubriéndolo Al mismo tiempo ¿No? Alguien más Quisiera agregar algo Por ejemplo Quisiera ver La experiencia De alguien Que ya Haya estado En una empresa Y que haya dicho Bye Voy a emprender Vamos con Nelly Bueno aquí Este Es un poquito De lo que decía Elisa Te vas a tener Que comprometer Te va a costar Disciplina Gotas de sangre Te va a costar Pero algo Que sí me gustaría Aclarar Es que también Te vale Como dice Elisa Experimentar Probar Y también Te vale decir ¿Sabes qué? No No era lo Mío emprender Y me voy a quedar Trabajando en la empresa También te vale O sea No tienes que sentirte Forzado O forzada A que ya Ya me amarré Ya me lanté Y ahora ni modo También te vale decir Lo intenté ¿Sabes qué? No es para mí Aquí en esta parte Yo he sido como un híbrido He estado en empresa Y lo emprendiendo Y luego he regresado A una empresa Y ahí por eso Y ahí por eso te digo Que es importante decir Pues te vale ¿Sabes qué? Ahorita digo Por ahorita No es lo mío El emprendimiento O salirme de la operación Y voy a regresarme A una empresa Y aquí Algo que quiero decir También muy importante Es que te vas a tener Que volver una persona Muy práctica Y eficiente Y vas a tener Que aprender A decir No ¿A qué le dices Sí Y a qué le dices No Todo lo que te vaya A distraer Y quitar tiempo De tus objetivos Vaya Que no Todo lo que te acerque A tu objetivo Y te enfoque Le vas a decir Que sí Obviamente Ahí entra Donde vas a tener Que cancelar cosas Personales Si te querías Quedar tirada Viendo películas Pues a lo mejor No Ni modo Es el único ratito Que tengo Y tengo que Dedicarle A mi emprendimiento Nada más que lo dimensionen Yo diría eso Que no Que Lo piensen bien Lo dimensionen Priorit O sea Sean muy eficientes Con sus tiempos Comprometidos Y Pues también No va a ser tan sencillo Pero ánimo Si se puede Perfecto Muchísimas gracias Nelly La verdad es que Muy buena respuesta La de todas Yo creo que coincidimos En el punto de Vamos a Sacrificar cosas Porque todo emprendimiento Requiere sacrificios Tiempo de ver Netflix Tiempo de dormir Tiempo de leer Adiós Y emprender Vamos con El siguiente caso Que dice Estoy En la operación De mi negocio Pero no me pago Un sueldo Porque me da miedo Quitarle Al negocio Y además Me ahorro Ese gasto Yo creo que ahí La pregunta Es muy financiera De cómo organizar Esos gastos De a lo mejor Tiene sueldo No tiene sueldo Cuánto te pagas Cuánto te tienes que ganar Alguien que nos ayude A contestar eso De finanzas Que creo Es una pregunta Muy sonada En todos los emprendedores Que no saben Cómo empezar a organizar Su dinero Y yo La respuesta Es súper sencilla Ponte un sueldo Ponte el sueldo Sin miedo Las razones Hay muchas Pero las principales Son Primero Tú necesitas saber Si tu empresa Es rentable o no Con gente Con empleados Entonces Si tú estás En la operación Es decir Gracias a ti Sucede tu empresa Fabricas el producto Realizas el servicio Entonces El día de mañana Que crezcas Tu empresa Tiene que tener La capacidad De poder contratar A gente que lo haga Entonces Si tú Estás trabajando gratis No puedes Realmente medir Esa parte Se volvería Como un gasto virtual Como lo mencionaba Nelly En otro caso Pero es importante Aterrizarlo Y es importante Tenerlo Por otro lado El tema de Tú tienes que cuidar Tu salud financiera Personal Es súper importante Voltearte a ver Tú también O sea Emprender no es Un servicio social Emprender no es Regalar ni tu tiempo Ni tu trabajo Y tenemos que Valorarlo nosotros Porque si es Nuestro negocio Y nosotros no lo Valoramos ¿Quién lo va a hacer? Entonces Si la empresa No llega a ser rentable ¿Qué va a pasar? Vamos a tener Dos problemas Uno La empresa no es rentable Y dos Estamos trabajando gratis Y no estamos recibiendo Un sueldo Para la estabilidad Financiera personal Es importante Poner este gasto Entre la empresa Es decir Yo voy a cubrir Mis necesidades personales Con un sueldo Y así voy a poder ver Si mi empresa Realmente rentable o no Si la empresa Este número rojo No pasa nada Porque yo En este caso Estoy recibiendo Mis sueldos Entonces Es importante hacerlo Esto que Mucha gente dice Es para ahorro No es ahorro Es Tú solito Estás Como ahorcando Mucho a tu negocio Porque no estás viviendo Una realidad Real Estás viviendo Como una fantasía Donde no das sueldos Entonces Es súper importante Es súper importante Para el crecimiento De tu empresa Es súper importante Para la rentabilidad De tu empresa Es súper importante Para tu salud Financiera Y puede haber Una lista Muy grande de cosas Pero creo que Esos son los puntos Más importantes Realmente Póntelo No va El motivo De que tú En tu empresa No va a ser Porque te pusiste Un sueldo Será alguna otra razón Pero no va a ser Porque tú Te estás pagando Eso es algo Muy importante Claro Nelly Ahí nada más Quiero decir Que tienes toda la razón Y ahí lo único Que está sucediendo Es que te estás Engañando a ti mismo Nadie más No es que a ti Porque no estás Considerando ese gasto Que realmente tienes Como decíamos Al principio En la otra pregunta Es un gasto virtual Que realmente tienes ahí Que está a la vuelta De la esquina El día de mañana Que ya no lo estés Ejecutando Esta parte operativa Y contrates a alguien Solamente vas a lastimar O dañar tu margen O tu ganancia Creándote esa ilusión O esas falsas esperanzas Que es de iniciar Y ahí también Sería muy importante Que entiendas Que tampoco Te debes de inflar O pagar un precio Exorbitante Y sería importante Que lo midas O lo compares Con el mercado Esto que estoy realizando O esta parte operativa ¿Cuánto la están pagando Allá afuera En el mercado? Y eso me voy a pagar No más No menos Porque eso le estarías Haciendo baño Ok Muy bien Concuerdo Con todas sus respuestas Bueno Tenemos Aproximadamente Diez minutos Para tratar Un último caso Que me gustaría Mencionar Hemos hablado Mucho ya De finanzas De comunicación De todo lo que Engloba una empresa Pero este tema Aquí quiero que todas opinen Nadie se va a ir Sin decir nada Porque es un tema Que está muy sonado En comunicación Y yo quisiera Conocer Pues La manera De pensar De las diferentes áreas ¿No? Entonces ahí va el caso Voy a unir Dos casos En uno Que es el siguiente Veo Que muchas marcas Se apoyan De influencers Por lo que Surge la duda Además de aumentar Mis ventas ¿En qué otras cosas Me puede beneficiar El contratar Un influencer Para que promocione Mi negocio? Aunada A la pregunta De que todo el mundo Ahora se subió Como al tren De la tecnología Porque pues No teníamos otra opción Entonces Ahí les va mi opinión Acerca de este tema De los influencers Yo creo Que el influencer marketing Ha sido una estrategia Una de las mejores estrategias Que han nacido Desde hace Cinco o seis años Que existe Creo que se ha llegado A perder un poquito La manera En la que Muchas marcas Se relacionan Con estas personas Que se dedican A anunciar Entonces Lo que yo siempre digo Y lo que yo recomiendo Es Anuncia tú Tu propia marca Habla por tu marca Grábate Haz creaciones En canvas En photoshop Y haz este contenido Que sea como para ti Y aparte Al mismo tiempo En vez de pagarle Alguien más Porque te anuncie Vas a ir experimentando Realmente De cerca Como tú Eres el dueño Y líder De tu marca Empresa Y lo vas a lograr Transmitir de corazón Y no por pagarle Alguien que va a salir Como que anunciando Un lápiz Y luego anunciando Otro lápiz Pero de diferente color Esa es mi opinión Como Comunicación Pero quiero Escucharla Escucharlas a ustedes Elisa Elisa Vamos con elisa Fíjense Creo que Ahorita Por parte De La pandemia Por Covid Etcétera Surgió La gran necesidad De poder Llegar a la gente Por otros medios Entonces Que tu negocio Se esté subiendo A redes sociales Que se esté subiendo A páginas Con una página Internet En alguna plataforma Que ya exista Y que funcione bien O incluso Utilizar esas estrategias Por influencer Es un medio Para llegar O es un medio Donde utilizas Este Para poder llegar A la gente Ya sea tu servicio Etcétera Pero no quiere decir Que vaya a funcionar O que Al final Te dé el resultado Que busques ¿Por qué? Porque ya volviéndolo online Creen que la gente Ya lo va a poder comprar O que va a tener Un súper resultado O que va a tener Una buena experiencia Digo que Hay muchas marcas Que lo están consiguiendo Sin embargo El punto De volvernos online Es para poder llegar Es el medio Que ahorita Nos ayuda A poder Acercarnos Al consumidor A nuestro cliente Porque hoy No lo podemos hacer Directamente De cara a cara Ahorita Ahorita hay gente Que está saliendo A algunos Centros comerciales O algunas tiendas Que a veces Dependiendo de la ubicación Del estado O hasta incluso Del país Están abriendo Sin embargo Creo que es importante Que tengas claro Por qué estás Haciéndolo En línea Por qué estás Utilizando Estas plataformas O esta estrategia De influencers No quiere decir Que te vaya a funcionar A ti Porque le funciona A todo el mundo Depende mucho Del servicio Del producto Hasta incluso Del mercado Si tu producto O tu cliente Va dirigido A cierto perfil Que no se encuentra En redes sociales Entonces Evalúa Qué cosas O qué estrategia Vas a utilizar Para poder Llegarle por medio De online O tal vez Tienes que manejar Alguna otra estrategia Entonces Creo que lo Aterrizaría Más a Evalúa Por qué Estarías Utilizando Este medio Y Qué es lo que Buscas conseguir Si es posición De marca Si es A que vayan Conociendo Por primera vez El nombre De tu empresa O incluso Aumentar Tus ventas El hacer Estas acciones No es nada más Porque todo el mundo Lo está haciendo Sino porque Tiene un objetivo Puntual Entonces Analiza Por qué Utilizarías Este medio Y qué objetivo Quieres proponerte Incluso Hasta Pruébalo Y si no te Funciona Ya identificaste Que no te Va a funcionar Por algún Punto Que aprendiste En el proceso Entonces Creo que yo Lo dejaría En este punto Bueno A mí me gustaría Comentar Por una parte De Voy a poner El supuesto De que Perfilé Muy bien Muy bien A mi cliente Y a mi Incluente Estamos Bajo Entonces Pues ya Sé que voy a tener Un éxito asegurado En cuestión De que Va a ir al público Correcto dirigido Y que esa persona Va de acuerdo A los valores O consume El producto O servicio Que voy a anunciar Ya Palomita Ya tienes El 50 Pero quiero ser Claro que El otro 50 Depende O de que Esta campaña Es un éxito Va a depender De que realmente Puedas capitalizar Esa Esa estrategia O esa campaña Que vas a tener Y que de ese pico De ventas Que vas a tener Porque Lo ha pasado Y Me da mucha risa Que normalmente Suben Quebré El sistema Y Se saqueó Todo lo que El influencer Anunció Ya están saturados Los pedidos Ok Eso quiere decir Que fue un pico De ventas Pero aquí Lo importante Va a ser Que lo logres Capitalizar Y que esos Personas Que te compraron En este pico Las puedas Fidelizar Para que Sean clientes Recurrentes Y sea una venta Que tú puedas Hacer O generar Que sea una venta Estable Es algo que a mí Me gusta Recordar Que no todo Depende del influencer Sino hay tarea Posterior Y que eso va a hacer Que se pueda hacer Una campaña A mí me gustaría Complementar Nada más Me parece Súper bien Lo que cada una Ha comentado Por mi parte Lo único Que diría Es Ten en claro Que no porque El influencer Comparta tu producto Servicio Significa que Vas a generar Venta ¿Qué pasa? Que mucha gente A veces viene Y nos dice Es que Le metí Más dinero Para que el influencer Compartiera esto Y tal Y no me genera Nada de venta Está bien Me parece perfecto Lo único Que necesitamos hacer Es que tú Consideres Que este es Un gasto De publicidad ¿Qué quiere decir? Que esto Este influencer Es una herramienta Para que conozca A la más gente Tu producto O tu servicio Pero no necesariamente Es que se va a concretar La venta Que puede ser que sí Porque pues muchos influencers Realmente sí llevan A este call to action Que es comprar Tu servicio O tu producto Pero si lo ves Como publicidad Ya no es un gasto Que duele tanto O sea la publicidad Es como poner Tu negocio Out there Y que la gente Decida si quiere Ser parte o no Y eso es lo que es Un influencer No porque es influencer Significa que es Una venta segura Entonces nada más Considerando eso Para mantener tu paz Entonces Tres Y que sepas A dónde meter el gasto Del influencer Este Dentro de tus financieros Pues hacerlo por ahí Ok Perfecto Pues muy bien Complementadas Todas las Las respuestas Vamos a Ok Ya Son las ocho Entonces si alguien Tiene alguna pregunta Que le gustaría hacernos De cualquier área O de que sabes Que yo me quedé Trabado aquí Trabada acá Tenemos unos Pequeños minutos Para Pocos minutos Para contestarlas Por aquí leemos un comentario Y dice Son un gran equipazo Muchas gracias La verdad es que Las mujeres Cuando se unen Pueden hacer grandes cosas Y cuando Las mujeres se apoyan Ahí En vez de competencia O esa idea que tenemos De competir entre las niñas Aquí en este caso No hay competencia Nos ayudamos Y somos amigas También por afuera Entonces No sé si alguien Tenga alguna pregunta Comentario Sugerencia Duda Porque ya se nos acaba El tiempo Yo creo que Paola Mejor que nos escriban Cualquier cosa Nos pueden encontrar En Instagram Y en Facebook Como It's Coaching Ahí estamos Al pendiente De cualquier duda Que tengan Como dice Paola Esto surge De unir fuerzas Y poder servir A las personas Que podamos apoyar Entonces No duden en buscarnos Muchísimas gracias A todos los que nos ven Eduardo Sánchez Dice que le encantaría Hacer una alianza Feliz de la vida Por favor Escríbenos Y con todo el gusto Del mundo Gracias por estar aquí Gracias a todos ustedes Por confiar Por ser parte Para que vean Que tengo el mejor equipo Del mundo Que estoy llena Rodeada de cracks Y gracias por vernos hoy Sí Muchísimas gracias A todos los que nos vieron Ya nos tenemos que despedir Porque luego siguen aquí Más programación De Cultura San Pedro Pero les agradecemos De corazón Y pues cualquier cosa Ahí estamos Ahorita les dejamos Igual también Las redes sociales De cada una Por si necesitan algo Pero la de It's coaching Es arroba It's coaching ¿Verdad It's here? Sí Arroba punto Perfecto Digo Instagram It's punto coaching Ok Ahí la tienen Bueno Pues muchísimas gracias Nos estamos saludando Y espero que hayan Aprendido mucho De mentes tan brillantes Como las de mis compañeras Que están aquí Que pues platicamos De muchas cosas De emprendimiento De muchas cosas Gracias.